bueno amigos pues aquí me tenéis con emi de nuevo que os vamos a explicar las recomendaciones y la mejor manera de tener unos degust en casa y seguro que mente que muchos de vosotros no sabéis lo que son degust los degust son estos bichitos que nos están correteando por la mesa la verdad que son unos roedores encantadores yo los conocí hace relativamente poco porque hace relativamente poco que se han puesto de moda como mascota pero la verdad que he quedado muy gratamente sorprendido porque son muy interactivos son muy mansos son muy sociables también con las personas y entre ellos y con excepción de los primeros días en los que se van a mostrar un poco más nerviosos la verdad que es unas mascotas excepcionales y los que habéis tenido la suerte de conocerlos y convivir con ellos ya lo sabéis que cada día afortunadamente sois más ahí venga normalmente estas jaulas ya nos vienen así siempre debemos intentar que las jaulas sean lo más grande posible eso para todos los animales no es algo es como si yo a alguien le pregunto que prefieres vivir en una casa de 30 metros o en una de 100 pues yo creo que que más o menos está claro que todo el mundo pues siempre prefiere tener espacio exacto además los de gusto en animales que necesitan hacer muchísimo ejercicio son muy movilizos y necesitan lo máximo de espacio que se les puede ofrecer pero hay que tener en cuenta que son de las montañas de chile por tanto aguantan mucho mejor el frío que el calor claro y hay que tener cuidado que en casa no les pongamos la jaula ni al lado de radiadores pero tampoco debajo del aire acondicionado a ver ellos aguantarán mejor el frío que la calor eso seguro pero hay que tener cuidado donde poner la jaula nada de corrientes de aire nada de ponerlo al lado de la puerta y nada del radiador quizás si tenemos que decir un rango de temperaturas para estos animales sería entre 15 y 20 grados más o menos en temperaturas constantes venga a la montar la jaula la mayoría de las veces os va a venir con una rejilla que viene para el suelo exactamente estoy comentando acerca de esta rejilla que está muy bien para la jaula en el caso de que sean ardillas para evitar que se nos escapen pero a mí no me gusta mucho porque veo varias veces problemas de que los animales caminen todo el tiempo sobre un suelo enrejillado al final se pueden se pueden lastimar las patas por tanto esta jaula en concreto con los de gus que son animales muy tranquilos y muy manejables lo que vamos a hacer es quitarla y van a vivir sin ella sin ningún problema si siempre ponemos un par de dedos aproximadamente veis que no me conocen de nada es el primer día que estamos en contacto y son unos animales super sociales no se asustan apenas y la verdad que no extrañan extrañan muy poquito a hacerles la camita con un producto a base de papel reciclado también que a ellos les encanta les encanta porque porque es muy suave y como les gusta esconderse y hacer madrigueras y cobijos y otro truquito también es que le pongamos otro nido pero esta vez de no además el heno es muy importante en la alimentación de los de gus porque antonio bueno por el como para todos pero por el aporte de fibra estos son roedores a los que todo el tiempo les están creciendo los dientes exacto la tanto los incisivos como los molares crecen durante toda la vida y es el heno y junto a algunos palos que se le puede poner palitos de árbol frutal para roer y que desgasten mira fíjate como ya se lo están comiendo ya se lo están comiendo recién lo acabamos de poner y ahí tenéis el animal que ya se lo está devorando y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.